Todo esto nuestro gobierno lo sabe y hace mucho que nos venía prometiendo y haciendo el amague de que iba a implantar alguna política progresista. Firmó el año pasado el convenio iberoamericano, ratificó después de 30 años los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 155 y 187, donde se comprometía a una política nacional de salud laboral. ¿Y qué nos puso sobre la mesa? ¿Algún avance insuficiente? Porque podemos decir que la nacionalización de la FJP, podemos decir que diversas medidas progresistas del gobierno iban en dirección correcta, pero se mancaron en el camino. Pero esta vez, igual que con la ley antiterrorista frente a las libertades civiles, la presidenta optó por las patronales, la presidenta optó por los bancos, optó por mandar una ley que proteja a los negocios. Y cuando le preguntaron al ministro Tomada qué pasaba con la prevención, que es la esencia de una política de salud laboral, dijo, nos va a llevar mucho tiempo, vamos a discutirlo el año que viene. Es por eso que no nos ha quedado a los trabajadores otra alternativa que salir a la calle en unidad movilizados para repudiar una ley que retrocede los conceptos laborales a la época prevenemista. Hoy en este Congreso tenemos el orgullo de que los compañeros que responden a la CTA y a la CGT votaron y dijeron en contra de este proyecto nuestros fundamentos. Y hoy, como Víctor, como Graciela, como Facundo Moyano, nos están acompañando en la calle, en la movilización. Y tenemos la vergüenza de que quienes se dicen nacionales y populares otra vez bajaron la cabeza frente a los dueños del poder, frente a los bancos y frente a la Unión Industrial Argentina. Es por eso, compañeros, que hoy es apenas un paso en una larga batalla. Hoy ellos se fueron con vergüenza y nosotros nos vamos, los trabajadores, con orgullo, con fuerza, con unidad, porque vamos a tener de la mano de la movilización unitaria una ley de salud laboral que proteja a los trabajadores, que les ponga límites a los patrones y que contribuya a tener una salud para todos, en una patria para todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias.